El amanecer de este lunes, se registró temperaturas mínimas de 15 grados a 17 grados desde Nueva Segovia hasta la zona de Matagalpa, de 18 a 21 grados a la zona de Huaco, Chontales y Río San Juan. En la zona del Caribe de 21 a 24 grados centígrados, occidente 18 grados centígrados, que fue una temperatura bien baja hoy al amanecer, con cielos despejados todavía y Managua que tuvo 19 grados centígrados, Masaya y Granada y la zona de Riva y Carazo tuvieron una temperatura de 20 grados centígrados. Hoy en este día vamos a tener un día bastante soleado, siempre con alta temperatura, en la zona noroccidente tendremos temperaturas de 36 a 38 grados centígrados máximas, en la zona de Managua de 35 a 36, en la zona del Pacífico Sur de 35 grados centígrados, la más baja en relación a la temperatura de mediodía será en la parte de Ginoteca, de 24 a 25 grados centígrados, teniendo también afectaciones para Matagalpa y la zona de Estelí. En la zona de Nueva Segovia y Somoto tendrán una temperatura de 26 a 27 grados, y la zona de Huaco, Chontales y Río San Juan tendrán una temperatura máxima de 27 a 28 grados centígrados, y el Caribe de 29 a 30 grados centígrados. Tenemos posibilidades siempre de precipitaciones en la zona del centro de Nicaragua, Llovinas y Chubasco, principalmente en la zona de Ginoteca, Estelí, la zona también de Nueva Segovia, la zona de Somoto, o sea, toda la zona norte hacia la zona centro, y la zona del centro sur que también tiene bastantes posibilidades de algunas lluvias, principalmente lo que es Río San Juan. En la zona del Caribe, fuertes lluvias también con alguna posible descarga eléctrica, en lo que es en la zona del Caribe Sur, y el Caribe Norte se mantendrá pues con posibilidades de chubasco y lluvias ligeras. En la zona del Pacífico, pues escasamente, algunas que se podrán presentar en la zona de Oriente, entre lo que es Managua, Masaya y Granada, y el Pacífico Sur, que tendremos pues una probabilidad de un 60% de alguna posible lluvia. Los vientos van a estar bastante fuertes siempre en la zona del centro, vientos que estarán oscilando entre 80 a 90 kilómetros por hora de rachas ocasionales, y en la zona del Pacífico, siempre San Juan del Sur y la zona de Oriente, tendremos ráfagas de vientos probables de 55 a 60 kilómetros por hora, y el Caribe de 40 a 62 kilómetros por hora de ráfagas ocasionales. ¿No tenemos influencia de frío, de algún frente frío en este tiempo? Sí, hay un frente frío que está localizado en número 26 en el Caribe, en la parte de...